La única vez que encontré cariño La única vez que encontré amor Fue a tu lado mi chiquita linda Y con tus besos llenos de pasión Muchas jugaron con mis sentimientos Otras jugaron al desamor Y solo tú mi vidita linda Le correspondes a mi corazón Por eso te quiero Por tu gran pasión A cambio de nada Mi bien Me entregaste todo el corazón Por eso te quiero Mi amor Por tu gran pasión A cambio de nada Mi bien Me entregaste todo el corazón Y de nuevo El grupo oro Ahí El tiempo pasa y me voy dando cuenta Que tu cariño Eres mejor Eres mejor Para decirte Mi chiquita Y de nuevo A cambio de nada Mi chiquita Mi chiquita Y de nuevo Mi chiquita Y de nuevo Mi chiquita Mi chiquita Mi chiquita Mi chiquita Y de nuevo Mi chiquita Mi chiquita Mi chiquita Mi chiquita Mi chiquita